hay una gente que está cumpliendo finalmente y qué bueno y ojalá que se mantenga así estamos hablando de peter de la rosa el merenguero omega es fuerte el tipo está yendo a firmar está haciendo lo que él debió de hacer desde la primera oportunidad que se le dio y es que quiere hacer una gira a nivel internacional quiere irse para lo para nueva york para los eeuu completo a hacer para nueva york para todos los eeuu a hacer su gira musical pero primero quiere tener todo en paz aquí para pedir ese permiso tiene que ir cumpliendo por lo está haciendo entonces yo tenía pensado que si él sea para los eeuu como él debe tanto dinero en fiestas aquí sería para recoger allá quien dijo a muchísima gente y el amigo de nosotros en común tú sabes que le debía él como 900 mil y pico de peso en fiestas pero eso es fácil es una más agendar y le tocará en su momento a quien le debe esta comunicación oye a qué empresa a qué discoteca entonces él está cumpliendo hoy más mola porque quiere irse entonces yo digo guau ganas tres vuelos con los tropezones lo han hecho portarse como debe y que esto no se quede solamente porque él quiere salir del país hacer su gira sino que ya se comporta así para siempre eso lo que queremos ver de ti omega que tiene mucho talento nadie absolutamente nadie ni tú estando preso ni no preso nadie te puede arrebatar el talento tienes que marcar una línea que marcaste una era y que todavía sigue siendo el papá del merengue de mambo república dominicana que tú lo mencionas él es actualmente una persona totalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrado incluso el semblante del rostro de este señor le ha cambiado y todo parece que verdaderamente con lo que él pasó en su reincidencia ahora también que volvió a la cárcel y gracias a dios aún ahora un milagro porque realmente él no le correspondía de ninguna manera salir de la cárcel más que él era reincidente en la violencia de género que él le tenga este comportamiento ahora pero se le nota un tanto apagado no es no se siente como que ese auge de omega como antes no 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 porque no se siente tu comunicadora no cuenta me echar la culpa la raza no 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 solamente las agrupaciones típicas no hay todas comen todas tocar eso no es así tú que eres para un farandulero sabe conocer el marcado cuando hay un artista el dominando dominado de género que era omega antes de a la raza a salir no de pegarse porque tiene un tiempacito a la sala de proyecta pega apagar a la estrella de omega no 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 a que tú le llamas a pagar omega se apagó él con sus actos y sus acciones su comportamiento y está en el camino ahora cuando me dé cuando omega estuvo su mejor pegada en la república dominicana otros estaban tocando el mismo rey tulile silvio mora no 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 en un momento de pegada de omega todos esos que te mencioné que le quiere llamar muerto hoy pero que lucraste y también te pagaron tu payola en ese momento ellos ellos todos tocaban y sonados en la república dominicana pero que omega es el rey ha sido el rey de este género musical exactamente mantenido como el estandarte ok ok todo el tiempo en la cárcel y fuera de la cárcel es que obviamente la gente tiene que compararlo con a la jaza porque hacen claro son oye oíeme bien son dentro de un estilo perdón dentro de un género son dos estilos completamente distintos merengue de calle merengue de calle pero los estilos de colores diferentes de pelo personal tanto los colores en los metales y en la instrumentación así como el manejo de ellos tanto de cantar como de actuar son completamente distintos entonces ni siquiera estaban en competencia porque ya no podía tocar tú no podías tú no podías medir eso tú lo ya más distinto pero pero también el mismo renglón claro que sí claro que sí a la hora de premiar lo va junto no claro que sí entonces no lo divida no porque estamos la comunicación y todo lo mismo que en eso había el cocodrilo no es lo que no son lo mismo quizás más un poquito ahora quién quizás más que yo ahora tú eres mejor que el coco porque ya no 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 el cocodrilo oye oye bien oye bien oye bien no no hay ahí hay un rango una trayectoria su talento ahora me toca a mí como que lo agotó porque ya el cocodrilo llegó al techo a la cúspide verdad el techo pero se mantiene ahí está todavía no porque el punto llega el techo ya tú no va más pero lo que baja él siempre se mantiene ahora lo que lo que pasa con el cocodrilo con cualquier comunicador entonces tú estás debajo y va para allá en vez de subir lo que va a bajar no va a bajar baja 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 el cocodrilo tiene no solamente la fuerza la vitalidad la salud el cocodrilo tiene una manera que desde su casa en dos minutos él te hace o sea es que demasiado es de más un maestro el cocodrilo maestro y mira y mira que ellos tenemos un requenquén personal pero a él no lo de él no sólo está nadie la única parte que el cocodrilo que lleva a mí es haciendo una tarima el codo el codo tiene el copo a ti bueno independientemente del talento ya sea en la comunicación o en la música lo que nunca puede permitir es dormirse en los laureles porque creo que eso fue lo que le sucedió a omega y este chico a las ha sorprendido con un merengue diferente haciendo remakes que uno no se esperaba pero que sin embargo han logrado calar y calar y realmente la gente se ha identificado con la música de las haza y omega yo pienso que estaba más pegado dentro de la cárcel que fuera de ella porque la gente lo está esperando con ansias que saliera pero no no causó la impresión que no esperaba particularmente que vacilo mucho salgo muchas fiestas donde quiera que llego lo primero pido es el popurrí de merengue de alahazá guau es que me hace me hace un recorrido por los mejores exponentes con una actividad y con los colores modernos increíbles que hay una diferencia entre omega y alhazá y es que alhazá verdaderamente canta le voy a decir a usted el punto débil de omega es porque cuidado no espérate cuidado que he acreditado lo que voy a decir tú no tienes prueba de lo que tú vas diciendo lo diga soy una persona acreditada porque conozco manejo artista y conozco lo que es la música omega donde la parte débil de omega con la competencia contra la jazá tú sabes por qué cuál es omega a cualquier izado su música no le ha dado calidad a su música como que no que no le ha dado calidad porque omega acabó de salir de una cárcel que yo sólo dije omega lo llamé y le dije omega no debí no debiera comportarte así cuando la gente tiene el número de omega tú sí de omega y de su madre señores no hoy oye bien hoy te voy a un lado grande que lo llamamos ahora mismo no 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 mira omega lo llamé de una vez omega por favor ese me diga que tiraste lanzaste al mercado de la radio por recogerlo y arreglarlo porque no te conviene saliendo de una cárcel la gente esperado tuve el boom y tuviera con un merengue en vivo que no tenía un arreglo y qué es lo que tú querías que le hicieran no no que te lanzara un merengue tratado con calidad hecho un estudio de grabación con un arreglista no porque ya la gente esperaba más que lo hizo de verdad omega no se está manejando como artista él está tirando lo que él quiera para mantener la gente el tonando en las radios sin embargo ahora que está más cotizado a nivel del cobro del dinero que él cobra así cuando está cobrando mega bueno yo no contrato al artista no sé cuánto cobra él no sé eso no puedo decirte nada bueno supuestamente en diciembre él tenía alrededor de 5 millones de peso pautado para ganárselo entre las fiestas que tenía bueno todas las fiestas que hizo en las discotecas de la capital arrasó pregunta para ti y pregunta para ti que está haciendo mejor música de omega o a la jaza independiente independientemente cuál sea mejor o peor a mí me gusta a la jaza no es que te gusta a mí en la pregunta es la calidad el arreglo a la composición el arreglo vamos a chancéate para que te manden eso ahora no se puede negar que anteriormente omega pegaba cualquier cosa que lanzaba exacto tiene una mala temporada ahora pero su talento su arrastre lo que ha hecho no se lo puede quitar nadie es que la vida el tiempo todo esto es cíclico esto va cambiando evolucionando no 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 ¡Gracias!